¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo llegué a estar en el número 74 del mundo. ¿Por qué? Porque uno va rankeando y aunque yo le haya ganado a ella, yo no llevo tantas colegas como ella y todo, pero entonces yo voy en un proceso de ir rankeando. Y para abrirse camino en una de las academias más importantes de los Estados Unidos. Por ahora me voy dos años, estaría entrenando en Kings MMA, que es una de las grandes academias a nivel mundial. De hecho, el entrenador Rafael Cordero se ha ganado premios del mejor maestro de las artes marciales. Todo pensado en dar golpes más contundentes para 2016. Con eso, pues podemos llegar a México más o menos en marzo, peleando pues con la número uno de México y la tres de Centroamérica. Sabina es una de las pocas mujeres que tiene la valentía de practicar las artes marciales mixtas en Colombia y cada vez siente más cerca la posibilidad de llegar a la élite de esta disciplina en el mundo de la UFC.